Noticia de última hora, sin duda alguna, el presidente Nayib Bukele está rompiendo las fronteras que nos dividen a nosotros, porque él está llegando a todas partes. Y mire lo que pasó con este diputado costarricense, el cual sugirió o propuso que la solución para el problema que está enfrentando la república, la hermana república de Costa Rica, que es tanta violencia, 904 asesinatos hoy en el 2023, en el recién pasado año, y la solución que él encuentra es construir una mega cárcel como la que mandó a ser el presidente Nayib Bukele, dijo el diputado. ¿Por qué? Porque él dijo, El Salvador estaba sumido a la violencia, el presidente Bukele construyó una mega cárcel, metió a los criminales a la cárcel, y se solucionó el problema, dijo él. Es lo mismo que nosotros necesitamos hacer en Costa Rica. Esto es increíble cómo las decisiones que el presidente Nayib Bukele ha tomado han llegado fuera de las fronteras, a ser ejemplo para los países hermanos, para los países centroamericanos y latinoamericanos. Todos. Si no, mire lo que está pasando en el Perú, también, a perdón, en el Ecuador. Pero bueno, esperamos que todas estas naciones que están pasando por esto pronto encuentren una solución. Nosotros seguiremos informando.